Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Supongo estará arriba, ¿no? Ojo porque he escuchado una ventana romperse, ¿eh? Sí, efectivamente ¿Es esa? No, ¿verdad? No, he escuchado una ventana romperse, ¿eh? Tipo, tiene que ser ventana porque era con cristal, ¿eh? Ojo aquí en armería, a lo mejor Tipo, he escuchado una ventana como se rompía Ojo con todo esto, ¿eh? Ojo con todo esto No vaya a ser que nos vayamos a encontrar con una sorpresa, ¿eh? No me gustaría a mí la verdad Ojo, ojo abajo Ojo, ojo, tú Te van a matar, amigo Te han abierto la ventana, pedazos retrasados Tú, que te han abierto la ventana, pedazos retrasados ¿Vale? Vamos a seguirle ahora, ¿no? Vale, tenemos una persona con el montaña, ¿eh? Tenemos una persona con el montaña, diría tú ¿Vale? ¿Muerto esto? Ok, perfecto Vamos con bufón, mon tío, what the fuck No te muevas, pedazos retrasados, bro ¡Que me matan hermano! Bueno Va, dentro Vale Muy tocado eso Muerto eso Buena, estaba aquí Vamos, ese señor 3K, vamos a salir, he dicho Sí señor, lo que vemos es R6, ese sí No me la quiero jugar a utilizar Personajes que ya sabéis Que no son mis mejores personajes Por así decirlo, los personajes Que más utilizo, ¿no? Entonces, bueno Voy a lo seguro, con sledge, tal Me gusta, la verdad que me gusta Qué buena ronda hemos hecho, la verdad Necesitaba que el montañen se quedase ahí en la puerta Porque si no, el del puto escudo Que estaba en niños, me iba a matar, tío Porque yo sabía que iba a rotar Una persona por niños para cargarse Al de ático, o simplemente para tomar ático Y me lo quería llevar, ¿sabes? Que era el moze en este caso Y muy bien hecho por nuestra parte Sí señor, bien jugado, nice Qué buena acción, pues me pensaba que el pavo estaba en armería Con el montaño, fíjate Y era Que había retrocedido O a lo mejor es que directamente No había nadie en armería Y el pavo ese estaba en En trofeo Y yo te lo juro He traído simplemente la piña Para descartar De que había ahí alguien Y en este caso Ayudar al montaño Y no, no El pavo estaba ahí ¿Sabes? Así que muy buena kill, tío Muy buena kill Bien jugado, la verdad Me gusta Y nada, gente Ya sabes que un like Una subvención Se agradece muchísimo Vamos ahí Perfecto Vale, siguen arriba Ok Vamos a dejar el drone aquí Y vamos a ver qué tal Para cortar simplemente Vamos a dejar un drone por aquí Me gusta La verdad Gente, he jugado un total De cuatro partidas hoy Una Lista y preparada Para subir al canal Que ya la habéis tenido O ya la habréis tenido Mejor dicho Cuando Estáis viendo este vídeo No sé si este vídeo Lo vais a traer el mismo día De esa partida Que es mi primera partida No sé si esta partida Saldrá bien Si sale bien Pues la tendréis Sábado 10 Que es cuando estoy grabando Este vídeo, amigos Así que la verdad que Que muy bien Que muy bien La verdad Pues eso, lo que os sigo contando Llevo cuatro partidas De las cuatro partidas En ataque Bueno, que absoluta barbaridad Vamos a llevar cuidado por aquí Porque no pueden salir No pueden estar holdeando La ventana Vale Simplemente para hacer Un poquito de spray No voy a traer Ni siquiera a dron Porque eso Es jugársela mucho Vale Lo que sí voy a hacer Gente Es con vuestro permiso A ver si me puedo llevar A alguien aquí He puesto esto en Tío, no puedo hacer La pelinvertida aquí ¿Qué cojones? ¿En serio? No sabía que no se podía Como nunca Dos weapons Uh, mira No han hecho rotación ahí Eso hay que aprovecharlo No, muero Menos mal ¿Vale? Eso hay que aprovecharlo Tenemos una persona enático Voy a tirarle piña ¿Vale? ¿Muerto? Tenemos otro enático Diría ¿Vale? 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 Bien, ha localizado una bomba Ok ¿No son? Ahí está el otro En torre grande Está atrás, amigo ¿Vale? Se va Vale Voy a plantar Uf, menos mal Menos mal Porque la cagamos Menos mal Menos mal Porque la puto Cagamos Literalmente Menos mal Que me ha dado Por hacer prefer Porque es que la cagamos El pavo ese no es malo El pavo ese piquea bien Ha tenido suerte De hecho Me iba a ganar trade Por la puta Porque el pavo sabía Que le estaba puseando Y me podría haber ganado El trade perfectamente De hecho Creo que se lo he ganado yo Porque ella me ha fallado A mí ¿Entendéis? Porque ella sabía Que le iba a pusear Y el pavo Ahí ya me había ganado El trade ¿Entendéis? ¿Por qué? Una cosa muy buena Que tiene la P.J. Roni Es que aunque tenga Muy pocas balas Recarga muy rápido Y es un arma muy rápida El pavo me lo estaba Haciendo muy bien Y la he matado Por el prefer Que le he hecho Antes de picar Si no El tío me mataba La verdad Está Uf Ha estado close Esa ronda El pavo se la ha hecho Muy bien El pavo ha ido por blancas Vaya Don Moncha Se ha pegado Bueno la primera El defuser Bastante fácil Porque el pavo No se lo esperaba Pero la de niño Se la ha pegado Bastante bastante bien Aunque tampoco se la ha esperado Estaba ahí en medio del pasillo Como un imbécil La verdad Pero se la ha hecho Bastante bastante bien Que van al mismo sitio Los putos Macacos estos A ver No Vale perfecto Bueno pues Van abajo ¿no? Vamos a pusear Por construcción A ver si el Cermet Decide ir por Por la zona azul y demás Vamos a dejar el drone En la zona de meeting Realmente en la misma zona de antes Mira tienen lesión Perfecto Ok No me ha visto el drone Nice Vamos a cambiar el lugar A ver si esta gente Decide ir a la zona de túnel Good channel guys Y podemos hacer algo Podemos hacer cositas Ya va Solo yo por ahí Perfecto Y el montaño viene conmigo Creo Cuidado con el Spambik No me gustaría Amiga amiga Vale 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 Tenemos una persona en pilar Si hay que pusear eso Rápido Miro Vale 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 Está subiendo Ok Ok Pongo cargador Vale Vale Qué juego van a entrar Tengo una persona aquí agresiva Me han visto Bien Ha localizado una bomba Vale Ok Está complicado esto Vale Tengo que dronear amigo Tengo que dronear Para ver cómo está esto Si no estamos muertos Aquí no tenemos nada que hacer Vamos un segundo Quiero ver cómo está esto Quiero ver ¿Me pueden saltarse? Vale Pues esto lo podríamos jugar a gris Y podríamos tomar esto Bastante rápido ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie Vale Aquí no hay nadie Aquí voy a tirar una piña rápido Vale No me lo puedo creer Vale No me lo puedo creer Y no ha muerto el mozi Esta gente ¿Qué hace hermano? Hostia puta No tiene sentido Como no ha muerto el mozi Tío Que le he tirado La puta piña Y el montaña ¿Y qué hace? ¿Qué hace el montaña? Tío Te he tirado Una puta piña El pavo va a ir contra ti Y como no le he matado Tío Me he expuesto demasiado Yo también Tío Soy imbécil macho Nada chavales Que absoluta mierda Tío Era el 3-0 free hermano ¿Cómo no me he cargado el mozi Tío? Tipo Me voy a beber agua Porque me estoy poniendo nervioso Tío Ay Dios mío ¿Cómo no me ha ganado esto? Tío Era el 3-0 Tío Joder Que completa barbaridad ¿Cómo no hemos ganado eso? Chavales Pero madre de Dios Con lo bien que lo he hecho Me llevó al mozi Por cierto Cuando le tiré a la piña Bueno Era espectacular Creo que no tenía Ni rotación hecha Tío Ay de verdad Con lo fácil que era Joder macho Madre que me parió La madre que me parió Joder Vaya Vaya puta mierda De ronda Tío Que mal lo hemos hecho Tío Hemos jugado cada uno Nuestra bola Tío Cada uno por un lado Y ya está Cada uno por un lado Y a tomar por culo Nos ha sudado la polla Cada uno por un sitio Y ya está A tomar por saco ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos comido Una gran polla La verdad Bueno Cosas de la vida Joder macho Como es Pero no puedo entender Como esa piña De verdad No ha matado al mozi Gente Si la he tirado perfecta Sé que es cierto Que no la he calentado Lo suficiente Pero da igual Estaba encerrado el pavo Como no lo he matado Tío Están de puta coña Tío Como no me lo he matado Ese pavo Tío Joder macho De verdad Si yo creo que la piña La he tirado bien Que yo creo que Esa piña La he tirado bien Tío La verdad Yo creo Vaya No se No tengo ni idea Pero Yo creo que se la he tirado La verdad Vale bueno Es lo que hay ¿He puesto trampa ahí aquí? No verdad Yo creo que no Vale Si no me saltaría Perfecto Pues nada Vamos a ver que hacemos Tío Era 3-0 Tío Y ahora Pues se nos va a complicar La partida Por eso Tío Pero bueno No pasa nada Estamos en defensa igual ¿No? Que quieras o no Que quieras o no Más fácil ¿No? En teoría Pero Ser cuidado Me mata ¿Qué ayuda lo hace? Vale No me gustaría a mí Que me tire otra vez la piña y me atase ¿No? Hijo de puta Vale Yo voy a jugar al pavo Me la pega bien Me la pega bien Me cago en mis muertos Pisao bro El pavo No No Me la pega bien Cabrón Yo le fallaba Me la pega bien He's pushing white Be careful Nice Prezo Two white Two white Tío Don't pick more Don't pick more Esta ropa es muy importante Amigo NFC Joder White pick Guys Que no entiendo Ahora sí Tienen que piquear Buen tiro Nice White White and trophy White and trophy One more On white Don't pick more Don't pick more Nice Bueno Buena 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 En white Ya no hay nadie Era el Sledge El que estaba Y está muerto Pero Que aguante Esa posición Está bien Igual Vale Bien Me gusta Bien hecho Va Yo creo que esto lo tenemos Este pick Caid Madre de Dios Como se la juega el primo Uff Se la está jugando mucho Tío Madre de Dios Menos mal que la nomad Menos mal que la nomad Y este tío Está teniendo una suerte Tío Este tío Se ha cargado Mirad como piquea el pavo Que completa barbaridad Ay Dios mío Pero bueno Lo importante es que ganamos esto Yo creo ¿No? Es un master Se ha ido para atrás Para el balcón Bueno increíble 12 segunditos Lo tenemos Nada el pavo ese no es cheto Ni nada El pavo ese sin más No se lo huele Tío no es malo Pero Tampoco tiene el mejor aim del mundo Ahí lo hemos visto antes Pero yo le he fallado Yo le he fallado Sin más F Es lo que hay Supongo Es lo que hay Está en una posición En la que Si le he fallado Me ha notado Bueno Es lo que tiene ¿No? Bien jugado igual Bien jugado Vamos a ver si puedo meter esta última Y cerrar la partida Vamos ahí Un poco de suerte Jesús Gracias amigo Lavandería Me gusta Jugamos con una mira Le vamos a meter una mira amante Con Can you pick Kaiz Se piquean un Kaiz Y yo Guay Increíble Tío No Kaiz Please Kaiz Es literalmente Win Thank you mate Kaiz hermano No entienden literalmente Que un puto español Le diga Kaiz Please Hermano De verdad No entienden eso El puto guiri Bro ¿Cómo quiere que se lo diga Tío? Hostia puta De verdad Los putos guiris Tío Parece que se lo tienes que decir En portugués Coño Para que lo entiendan En francés En chino Hermano De verdad No sé Tampoco es una cosa Muy difícil Piquea Kaiz Y te calles En la puta boca No hay más Tío Joder Macho De verdad Madre que me pario Joder Macho Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a reforzar Trampillas Hay que reforzar Trampillas Si no No vale para nada Yo voy a reforzar La mía Y las otras Que le den por culo Kaiz Please Amigo Pon aquí esto 10 segundos On the hatch On the hatch Kaiz Come on Mano No entiendes eso Coño Venga Vamos No te voy a forzar Ni a trampillas Le suda Toda la polla A esta gente Todo Bueno No, no No, no Perfecto No, no, no Rook Rook Cago en Dios Reforzando donde no tienen Ni que reforzar Bueno, bueno Yo me voy a mi sitio Esto lo voy a abrir más Porque vaya puta mierda De rotación Y ya está Vamos a pushear main Vamos a pushear main y freezer What? No es un main? Es un main, Rook ¿Puedes heal? Timo Muerto ¿Me puedes ayudar, puto imbécil de mierda? Vale, bueno Me voy a dar aquí a armar Ha pasado ya el de Freezer No, si en Freezer Si en Freezer ¿Es un Freezer? Estoy en el de Nice Menos mal, gente Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya, vaya Me quiero ir ya de esta partida, por favor Porque es que vaya, vaya Vaya rondas Vaya defensa De literalmente 2018 Bueno, bueno Esto es increíble La verdad ¡Gente! Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Lo habréis visto El mismo día Que, bueno Habéis visto mi primera partida Esto lo estoy grabando El mismo día Y nada Un placer como siempre Espero que os haya molado Y yo creo que Joder Mis primeras partidas Después de estar Unas semanitas en jugar Yo creo que no están nada mal Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós, suscribiros Que es completamente gratis Amigos ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Adiós, adiós, suscribiros